¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo pasaba suave por momentos Era un vendugón de mil versos Que me hizo saber La bandida Que no era para ti ¿Cómo hago yo sin ti? ¿Cómo hago yo? Para no revivir Mil veces más tu nombre ¿Cómo me cuesta vivir? Lejos de tus besos En cada parte de mí ¿Cómo hago yo? Para salir de aquí De este invierno Crueño oscuro Maldito y sin fin ¿Cómo hago yo? Explícame, corazón ¿Cómo hago yo sin ti? ¿Cómo hago yo sin ti? ¿Cómo hago yo? Para no revivir Mil veces más tu nombre ¿Cómo me cuesta vivir? Lejos de tus besos Lejos de tus besos En cada parte de mí ¿Cómo hago yo sin ti? Para salir de aquí De este infierno Crueño oscuro Maldito y sin fin ¿Cómo hago yo? Explícame, corazón ¿Cómo hago yo sin ti? ¿Cómo hago yo sin ti?